Como le venía contando, en Barranca Bermeja se evidencia una guerra del SOAD por algunas ambulancias. El equipo de Enlace Noticias buscó a Javier Orlando Rojas, encargado de las ambulancias ESG en la ciudad. Y esto fue lo que nos respondió. Este es uno de los audios que los usuarios envían sobre los grupos de WhatsApp que generan pagos por información de servicio de ambulancias para atender pacientes por SOAD en Barranca Bermeja. Ese teléfono me lo dio alguien y me dice que cuando necesiten ambulancia llamen ahí y ahí le dan a uno una remuneración por llamar a ese número y pedir la ambulancia. Ahí le tiro ese dato también. Se conoció que estos grupos son creados por ambulancias de las empresas ESG. Les explico cómo es. O sea, usted va por la ruta normal y resulta que usted vio un accidente sobre su ruta. Y usted lo manda al grupo y dice, hermano, accidente aquí en Bonanza o Pozo 7, ¿sí? Nosotros llegamos al sitio, verificamos la atención del paciente y si trasladamos a la persona a la clínica, ustedes ganan 20 mil pesos por paciente. Si en el local del accidente fueron 3, 4 lesionados, ganan 60 mil. Al conocer este hecho, se recurrió a buscar las personas que enviaron el audio informando que se trataba de un negocio comercial. Es así como nos dimos en la tarea de buscar al secretario de Salud local para que nos indicara del por qué estas ambulancias continúan en circulación. Y esto fue lo que nos respondió. Porque cuando tú ves una ambulancia circulando con un paciente no puedes establecer dónde fue el hecho. Tendríamos que llegar nosotros inmediatamente al sitio del accidente y verificar esta es una tarea. Por eso vamos a implementar el sistema de geolocalización para las ambulancias para poder tener el control de estos vehículos desde el centro regulador de urgencias. Javier Orlando Rojas señaló que cuentan con sede administrativa pero deben dar oportuna atención a sus empresas afiliadas por lo cual se ubican en puntos estratégicos. Nosotros tenemos un tiempo de reacción de 10 minutos a nuestro cliente. Tenemos una ambulancia ubicada en la 24-48. Tenemos un cliente ubicado en la 25-48. Donde hay que hacer servicio de diálogo y muchas veces se presentan descompensación de sus pacientes. Requiere un servicio inmediato de traslado a la IPF. No puede durar más de 5 minutos para hacer servicio de diálogo. A pesar de la evidencia de los audios donde se muestran los funcionarios ofreciendo dinero a ciudadanos que brinden información, Javier Orlando Rojas también señaló que estos audios y demás son especulaciones de la gente por desinformación. Hola, como les decía, estas son especulaciones que muchas veces las redes torna a generar la imagen corporativa de algunas empresas por comentarios malintencionados sin verificar la información. Hasta la fecha, las autoridades correspondientes no han suspendido la circulación de estas ambulancias en el puerto petrolero. Este fue un informe especial de Carlos Cuadrado con la cámara de David Peña para Enlace y Noticias. Sigan ustedes con más información en estudio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!